¿Sabías que una de las marcas de jugos más emblemáticas de México tiene sus raíces en la visión y esfuerzo de un joven que, desde los 11 años, ya estaba inmerso en la industria alimentaria? En el video de hoy, te contaremos la inspiradora historia de Eugenio López Rodea, el niño que, contra todo pronóstico, fundó y llevó al éxito a una de las empresas de jugos más reconocidas del país, Jumex. Todo comenzó en 1953, en la Ciudad de México, cuando Eugenio, apenas un niño, ayudaba en el negocio de conservas de su padre, la costeña. Desde muy pequeño, fue testigo de lo que significaba el trabajo duro y la disciplina, valores que su padre le inculcó a él y a sus hermanos. Sin embargo, la vida le tenía preparado un reto aún mayor. Tras la trágica y repentina muerte de su hermano Jaime, quien originalmente sería el encargado de fundar una nueva empresa de jugos, Eugenio asumió esa gran responsabilidad. A los 17 años, Eugenio hizo un viaje a Europa junto a su padre. Durante el viaje, descubrieron una máquina para hacer jugos que captó su atención. Este momento fue clave, pues marcó el nacimiento de lo que hoy conocemos como Jumex. En 1961, con solo 19 años y un equipo de 20 empleados, Eugenio lanzó al mercado el primer producto de la empresa, una pequeña lata de jugo de durazno. Sin embargo, los inicios fueron difíciles. Las limitaciones tecnológicas y la falta de infraestructura hicieron que los primeros años fueran una batalla constante para mantener la empresa a flote. Pero Eugenio nunca perdió la fe en su producto. Sabía que tenía algo especial entre manos y con determinación, trabajó para que Jumex se convirtiera en un éxito. En 1964, a los 22 años, decidió mudar la fábrica a Ecatepec, en el Estado de México, y registró oficialmente la marca Jumex, una combinación de jugos mexicanos. Con su visión y esfuerzo, logró posicionar la marca no solo en México, sino en mercados internacionales, convirtiéndola en un referente de calidad y excelencia. Jumex no solo se quedó en un pequeño negocio de jugos. A lo largo de los años, se expandió y diversificó, desarrollando nuevos productos y convirtiéndose en un grupo de más de 10 marcas, presente en más de 40 países. La empresa continuó innovando, con avances como la lata botella, y expandiéndose a nuevos mercados, incluyendo Centroamérica y el Caribe. Hoy, a sus 80 años, Eugenio López sigue al frente de la empresa que construyó con tanto esfuerzo. Él atribuye el éxito de Jumex a su equipo de colaboradores, quienes han sabido planear estrategias y trabajar con constancia. Su historia es un poderoso recordatorio de que con visión, perseverancia y un equipo comprometido, se pueden alcanzar grandes metas. Eugenio no permitió que los desafíos lo detuvieran, al contrario, los convirtió en motivación para llevar su empresa al siguiente nivel. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y, sobre todo, espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.